Un poquito más cerquita. Ahí va. Bueno, genial. Chicos, cambio la cámara y seguimos. Ah, ¿vale? Dale, dale, dale. ¡Ey! ¿Estás bien vos? No, no, no estoy bien. Hay algo que te tengo que decir porque me está carcomiendo el cerebro. Estuve con otra. ¿Qué? Sí. ¿Vos te acordás mi despidida de soltero? No. Bueno, fuimos con los chicos un boliche, trago va, trago viene, conocí una piba y bueno, estuvimos. ¿Te la cogiste? No, 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 solo besos. O sea, apenas le rozó una teta pero ella estaba vestida, o sea, prácticamente nada. No lo puedo creer. Yo te lo tenía que decir porque vamos a dar un paso muy importante en nuestras vidas y yo necesito que no haya secretos, ¿eh? ¿Entendés? Honestidad brutal. Eso. Es más, me siento mucho mejor ahora. ¿Sí? Sí. Mirá, qué bueno. ¿Sabés qué? Yo también estuve con alguien en mi despedida. ¿Me estás jodiendo? No. ¿Pero hubo besos o hubo algo más? No, solamente unos besos, unos besitos. Ah, bueno, bueno, bien. Pero fueron en la concha y en la pija. Nos clavamos un 69 tremendo en los reservados. La gente estaba como loca. Nos sacaban fotos y demás. ¿No te llegó ninguna a vos? No. Ah, qué raro. ¿Pero cogieron? No. Ah. No, no, no. Vale, Dios, el cielo y todo. En el que sí me cogí es a tu hermano. Porque yo en realidad empecé a salir con vos porque a mí me gustaba él. Pero viste que él es lindo, es inteligente, tiene plata. Y obviamente nunca jamás saldría con alguien que estuvo en cana. Soledad, ¿vos estuviste en cana? Sí, dos añitos. Pues le tío a un novio que tenía que ir a un tarado. Igual yo en ese momento andaba mucho con el temita del pago, ¿viste? Pero tranqui, ¿eh? Porque estoy aflojando ya con el tema de la falopa, de verdad. Estoy embarazada. ¿Cómo? Y ya sé, es un bardo porque no sé si es tuyo, de tu hermano o del chabón de la fiesta. Pero si me dijiste que hicieron el 69 solamente. Ah, te mentí. Ay, si es horrible lo que te estoy diciendo, perdón, perdón, ya sé. Pero bueno, la verdad es que ya que estábamos en esa situación, le metí un servi de vulva y chocinela. Chicos, ¿seguimos? Claro. Ay, ¿sabés que tenías razón, mi amor? Fue una gran decisión decirnos todo, ¿eh? Ey, sonreí, che. Decisiones de mierda con Sebastián Presta. Decisiones de mierda con Sebastián Presta. ¡Suscríbete al canal!